Yo no voy a llorar por ti Buenas tardes, jurado Yo pensaba que yo tenía poca vergüenza Pero después de ver a este personaje Tiene menos vergüenza que yo definitivamente Te recuerdo que tú tienes poca vergüenza Y te recuerdo también que te has vestido de Miley Cyrus Que fue un programa de televisión de latina ¿Yo? Sí Adelante, veamos las imágenes Ahora sí, estamos de regreso ¿Ves? Y él no tiene vergüenza, no te pases ¿Qué tal? Estoy un poquito turbado por la peluca tan frondosa Con la que has venido al casting el día de hoy ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Reyes Alejandro Alejandro Reyes, ¿de dónde vienes? De Cercado de Lima De Cercado de Lima Y dime, ¿dónde conseguiste esta peluca? Me la prestó una amiga ¿Una amiga que la usa habitualmente? No, la tenía ahí guardada, la pedí que la busque ¿Y tú sientes que con esta peluca te pareces más al personaje que vienes a imitar? Sí, un poco, ¿no? El pelo no es tan frondoso, pero se parece un poco Habitó en el perro La verdad que no sé quién podría ser que use un... Mi polo da una pista Madonna, Madonna ¿Cantante de Metallica? Renato Rossini, Renato Rossini Ha estado en Metallica Ahí está No, no es James James Hetfield No No, Renato Rossini El que se salió La gringa inga, Jenny Alves ¿Sabes qué pasa? Voy a tu casa y no No, no El gringo car Hizo una banda después de que se saliera ¡Dami Bisbal! Te voy a ser muy sincero Lo que pasa es que con la peluca no veo que te parezcas a nadie en particular Porque es una peluca de parodia, de humor, de un payaso, de un personaje No, no Honestamente no A ver, sorpréndenos, ¿quién eres? ¿Quién puede ser, macho? Yo soy Dave Mustaine Dave Mustaine Si no sabes quién es Dave Mustaine No deberías quedarte como conductor en este programa Permiso Alejandro Un, dos, tres No Gracias Y devuelve la peluca a tu amiga, por favor Muchas gracias Por favor Muchas gracias Escúchame De nuevo Pavón Tu cámara está ahí Muchas gracias Ahora sí